Rima 53, Volverán las oscuras golondrinas, de Gustavo Adolfo Becker. La métrica de los primeros versos consiste en endecasílabos y son en arte mayor. En el segundo verso podemos ver que a pesar de tener 10 sílabas, contamos 11, porque la palabra colgar es una palabra aguda, lo que lo hace contar por dos. Como resultado tenemos 11 sílabas. El último verso es un heptasílabo, está en arte menor y es también un verso agudo. Tenemos rima asonante en versos pares y la combinación de versos en decasílabos y heptasílabos, por lo cual esto es una silba. Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez, con el ala a sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. En este poema, la voz poética le habla a un amor que ya no está. Tiene un tono melancólico, también tiene el elemento de las aves, que en este caso son las golondrinas. En la primera estrofa podemos encontrar dos anáforas, volverán y otra vez, y un paralelismo que se repite en la tercera y quinta estrofa. La palabra oscuras es un epíteto de las golondrinas. Después dice, en tu balcón sus nidos a colgar. Es un hiperbatón. El orden lógico sería, las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Aquí la naturaleza, o sea, las golondrinas, regresan y hacen sus nidos. Tiene un ciclo que se repite, o sea, que la naturaleza se repite. En la anáfora, pero, la voz poética hace referente al pasado. La naturaleza era testigo de su amor cuando las golondrinas admiraban la hermosura de su amada y la felicidad de la voz poética. De esta manera, la naturaleza interactuaba con el amor del pasado. Ahora, también tenemos hiperbatón. El orden lógico sería, mi dicha contemplara tu hermosura. También tenemos una personificación de las golondrinas, aquellas que aprendieron nuestros nombres. Esto también es un ejemplo de cómo la naturaleza interactuó y fue testigo del amor que se tenía. Y cierra la estrofa con el estribillo, esas no volverán. En otras palabras, lo que un día fue ya no será, la amada ya no está, y el ciclo no se repite. Volverán las estúpidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez, a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas, guajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. En la tercera estrofa, encontramos las dos anáforas, volverán y otra vez. Y el paralelismo, volverán las estúpidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar. La palabra tupidas es un epíteto de las flores madreselvas. En el hiperbatón, el orden lógico sería, escalar las tapias de tu jardín. Se cambia el orden. Aquí el elemento de la naturaleza son las flores madreselvas. La voz poética expresa el ciclo de las flores, de cómo cubren su jardín y sus muros para en la tarde florecer. Así que el ciclo de las flores se repite y todo es hermoso. De nuevo la anáfora, pero se repite. Las gotas del rocío fueron admiradas por los enamorados. Esto también es un ejemplo de la interacción con la naturaleza. Personifica las gotas de agua sobre las flores. También tiene un símil comparándolas con las lágrimas, o sea, su tristeza. La astrofa termina con el estribillo. Esas no volverán. En otras palabras, el ciclo de las flores no se repite. Ya no verán las gotas del rocío porque ya no están, ya no está con su amada. Así como se cerró el ciclo de las golondrinas, ahora se cierra el ciclo de las flores y ya no se repite. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón en su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán. Las últimas dos estrofas tienen el elemento humano. En la quinta estrofa, de nuevo, encontramos la anáfora volverán y el paralelismo volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Aquí las palabras ardientes se refieren a la pasión, al enamorado. En otras palabras, alguien más podrá enamorarse de ella. Ahora, el corazón de la amada está dormido porque ya no siente nada por la voz poética. Su corazón despertará significa que tal vez se volverá a enamorar. Esto también es una personificación. Anáfora, pero, aquí tenemos un polisín en ton y una numeración, mudo y absorto y de rodillas. También hay un símil, como se adora a Dios, como yo te he querido. Comparan el amor que le tiene a la amada con el amor a Dios. O sea, es un amor místico. En los últimos dos versos, la voz poética le habla a la amada, esto es apóstrofe, y lo hace de una forma imperativa cuando dice desengáñate. O sea, que se dé cuenta de la verdad. Así no te querrán. La voz poética cierra con exclamación y certeza. Esto significa que otros se podrán enamorar de ella, pero ninguno la amará con la misma intensidad con la que él la ama. De esta manera, por medio de los elementos de la naturaleza, la voz poética expresa su melancolía por su amor perdido, el amor que ya no se repetirá. ¡Gracias!